Sí hay intervención del gobierno en el sentido de cuidar, sobre todo, de preservar un grupo de precios ante servicios básicos y ante productos básicos, como por ejemplo los medicamentos, que lo vemos desde el servicio de la farmacia comunitaria, pero también estamos hablando de los medicamentos que recibimos en nuestros hospitales, que han tenido también elevados costos y que siguen siendo, por supuesto, gratuitos dentro de la atención hospitalaria a la población y, sin embargo, asume el financiamiento estatal. Por tanto, esto lleva también prácticamente mantenernos con una centralización en los precios de esos productos en ara de proteger a la población. Pero, por ejemplo, también entonces, como medidas que debemos ir tomando para, como explicaba Martica, ir logrando mejores indicadores en el sistema empresarial, lograr darle señas realmente a la economía de su comportamiento real, porque si no estaríamos dando señas que no es el comportamiento que tenemos. Yo creo que tenemos que ir a la búsqueda y estamos trabajando en eso y estamos diseñando, que además no depende de un solo organismo, depende de un trabajo colectivo, depende de un ingenio colectivo, del poder oír a los expertos también, de oír incluso a la población. Y, ¿de acuerdo?